Sí, ayer alrededor de las 11 de la mañana, somos convocados por el jefe de bomberos de Chajarí, que es el jefe de la regional número 5, y bueno, a él lo convocó el jefe de prefectura, que estaba a cargo de la búsqueda de una persona de sexo masculino, de 20 años aproximadamente, quien había desaparecido en las aguas de, alrededor de las 7 de la mañana, en las aguas del lago Salto Grande, en Villa del Rosario, a unos pocos kilómetros de Chajarí. Y bueno, así que, alrededor de las 11 de la mañana, bueno, comenzamos el operativo, nos pusimos en contacto, como hacemos siempre cuando hay un tipo de esto, un siniestro de estos tipos, trabajamos en conjunto siempre con la regional nuestra, acá a la 4, donde hay varios cuarteles que son, tenemos el equipamiento para buceo, así que nos dio respuesta a Concepción del Uruguay, alrededor del mediodía se parten las dos dotaciones, salen de acá de Villa Elisa, y nos encontramos en la ruta con Concepción del Uruguay, de acá fueron 4 buzos, y de Concepción del Uruguay también, así que alrededor de las 15.30, a las 15 horas aproximadamente, llegamos al lugar, nos pusimos en contacto con el prefecto que estaba a cargo, y bueno, ahí nos informa de, más o menos, el lugar y de la contextura de este joven, mientras los demás chicos comenzaban a armar todo el operativo, todo el parque de materiales, y a las 15.30 horas, 15.40, empezamos a hacer la primera inversión, donde empezamos a hacer la búsqueda, se hace primero un buceo de reconocimiento del lugar, siempre. ¿Cuáles eran las condiciones del lugar? Las condiciones, por suerte, estaban todas dadas muy bien, el agua, obviamente, por las características que tienen las aguas de los ríos, de los arroyos de acá en nuestra zona, cero visibilidad abajo, pero bueno, por suerte estaba muy tranquila el agua, no había correntada ni nada, así que bueno, con una embarcación nuestra de acá en el cuartel, se hace, más o menos, se llega hasta el lugar donde, aproximadamente, donde nos indicaba el mismo amigo que estuvo con él cuando desapareció, se posiciona la embarcación y de ahí se empieza a hacer una búsqueda, digamos, primero se empieza, como te decía, se empieza a hacer un reconocimiento del lugar, donde baja un buzo, y otro buzo siempre queda de seguridad, ya listo para sumergirse ante cualquier cosa, y bueno, se hace un buceo de reconocimiento, unos minutos, después ya se hace una búsqueda lineal, por medio de una cuerda, se pone una cuerda con un fondeadero al lado de la embarcación, hasta la costa, y ahí se empieza a hacer una búsqueda en forma lineal. Bueno, ahí ya teníamos más buzos armados ahí, éramos cuatro ya, así que hicimos la inversión, primero dos buzos de acá del cuartel, yo y un compañero más, quedando dos de Concepción de Uruguay, de seguridad arriba, y bueno, por suerte, al rato nomás, alrededor de la 17.15 aproximadamente, por ahí se lo puede localizar en el fondo. Exacto. ¿Cerca del lugar aparente donde habría desaparecido? Sí, en todo momento nos indicó exactamente el lugar donde estaba, o sea, estaba aproximadamente a unos 10 metros de la costa, a una profundidad aproximada de 4 metros y medio, por ahí. No, nosotros estuvimos hablando con el amigo que ellos habían ido dos a pescar, los dos amigos habían ido a pescar, iban muy seguido a ese lugar, de costa pescando, y en un momento este joven ingresa al agua aparentemente a buscar una boya de un anzuelo y desaparece, lo ve que desaparece y no volvió a aparecer en la superficie. Bien. Raro, digo, por las condiciones, ¿no? O era un lugar peligroso. No, más allá, como te decía, tenía 4 metros y medio de profundidad, pero venía, no es que era barrancoso, no se iba a pique, simplemente iba bajando de costa, iba bajando, iba estiendo cada vez más hondo, unos pocos metros de piedra, no muy, piedra fina, digamos, y en la parte donde él desaparece, abajo es medio, un poco arena con barro, nada más, no hay atracaderos abajo, estaba la zona muy limpia, así que desconocemos las causas de su desaparición de la superficie, la verdad, muy raro. Bien. Te digo, entramos al agua, empezamos a bucear alrededor de las 15.40 y a la hora, lo encontramos, menos de una hora lo pudimos encontrar y para nosotros una satisfacción muy grande, como yo hablábamos con los chicos, más allá del momento, ¿no es cierto? Del hecho. Claro, del hecho, del momento, para la familia y todo, para nosotros es una satisfacción muy grande poderlo encontrar lo antes posible y sacarlo afuera del agua y entregárselo a sus familiares para que lo puedan despedir como corresponde, ¿no es cierto? Aquí nos capacitamos, siempre nos estamos capacitando, siempre trabajamos en conjunto con la regional, la verdad que trabajamos muy bien siempre, todas las veces, muy organizado, con toda la seguridad que se merece el trabajo de buceo, porque, ya te digo, abajo del agua es todo a tacto, cero visibilidad, visibilidad nula totalmente, la verdad que es un trabajo bastante arriesgado, porque nosotros tampoco sabemos, conocemos los lugares a los que vamos, pero trabajamos muy, muy seguro, y ya te digo, entre los tres, cuatro cuarteles que formamos la regional, que tenemos el equipamiento, San Juan Parque Material es muy importante, muy grande, que eso también hace el profesionalismo nuestro, ¿no es cierto? San Juan Parque Material es muy importante,